¿Por qué es favorable para los niños hacer periodismo desde tempranas edades? Pues creo que es muy benéfico, por una parte, por los acercamientos que el periodismo obligadamente da con la realidad. Los niños, al salir de su entorno más cercano, su entorno familiar, su entorno escolar, pues haciendo periodismo se darán cuenta de que existen muchas otras realidades fuera de las más próximas a ellos mismos y además se percatarán de la importancia de hacer un registro lo más objetivo posible y acercarse a esos problemas que existen más allá de las aulas y de la casa. Creo que también hacer periodismo para niños les impone, en términos de una necesaria ética, la práctica de una actividad que pueden considerar para más adelante ejercerla como un oficio y es también relevante que se den cuenta que es una responsabilidad que se toma y que se debe de llevar lo más lejos que puedan. El periodismo para los niños, además, es una actividad que creo puede serles muy divertida, muy atractiva y que si la inician en tempranas etapas, les puede revelar una inclinación o hasta una vocación que más adelante les puede ser muy fructífera y por esas y otras muchas razones creo que el periodismo para los niños es algo muy creativo, muy recomendable, muy formativo. Pequeñas voces, grandes realidades.